Hola Iván, espero que estés bien. Me ha dicho Alejandra que has pasado unos días un poquito regulares, pero desde aquí queremos provocarte por lo menos una sonrisa. Claro que sí. Y que te echamos, yo te echo mucho de menos en las redes. Ya medio ha vuelto un poquito, pero nada, que sepas que estás en nuestro corazón y en nuestra cabeza y que nos tienes, ¿vale? Además dentro de poco es tu cumple, macho. Pues feliz cumpleaños adelantado. Chao.